La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente La Catedral del Espíritu Santo 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 y se fue a la presencia de Dios y exaltó al que vive por los siglos y le buscó y le adoró y le exaltó y Jehová envió respuesta Aleluya así esta noche nosotros levantamos nuestras manos al Padre nuestro efode espiritual lo levantamos al Padre como sacerdote de Dios como ministro de Dios declarando que su bendición nos alcanza porque está escrito el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida Aleluya y Jehová nos pastorea siempre nos pastoreará nos ayudará nos guiará nos dará su fuerza nos dará su paz Aleluya hermano lo que hoy no ves lo vas a ver hermano lo que hoy no tienes lo vas a tener de acuerdo a la voluntad del Padre Jehová te bendecirá Jehová te bendecirá te bendecirá en la ciudad te bendecirá en el campo Aleluya Jehová enviará provisión de lo alto Aleluya está escrito que cuando Israel estaba en escasez Jehová los visitó y trajo alimento Aleluya en el libro de Ruth lo dice el Señor traerá alimento del norte del sur del este del oeste vendrá el socorro la respiración el alivio la bendición para ti para tu casa Dios va a glorificar su nombre Dios va a levantar su nombre a través tuyo Dios va a glorificar Aleluya porque Él es Dios porque Él es poderoso porque Él es grande porque Él es majestuoso porque Él es Rey Aleluya porque Él es maravilloso excelso soberano eterno Rey de gloria y majestad Aleluya tome sus manos y alabe al Señor tome sus manos y aplaude al Señor en su casa alabele Aleluya su palabra dice todo 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 lo que respira alabe a Jehová Aleluya exaltamos al Cordero de Dios que vive por los siglos de los siglos exaltamos al que vive Aleluya gloria sea el nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre Aleluya bendito sea Dios bienvenidos este martes de guerra espiritual ya tiene preparado su pandero su bandera téngalo listo porque vamos a exaltar al Señor hoy tenemos un invitado especial nuestro hermano Víctor de las juntas de Vangares vamos a alabar a Dios vamos a glorificar a Dios vamos a exaltarlo con nuestra garganta panderos danzas trompetas chofares lo que tenga alabemos al Señor porque su misericordia es para siempre amén su Señor alabamos Señor te bendecimos este es el día que tú has hecho Señor bendito sea tu nombre Dios alabamos tu nombre vamos a adorarle ahí donde estés no importa la situación no importa la situación ni el pensamiento que tengas amado mío en cierta ocasión en cierta ocasión iba un discípulo de Jesús llamado Cleofas con su amigo que habían regresado de Jerusalén hacia Maús tristes deprimidos porque no habían visto al maestro resucitar según ellos iban de camino comentando pero yo quiero decirte esta noche mi hermano yo quiero decirte esta noche algo muy importante que aunque a veces no estemos pensando en Él el maestro se aparece como se le apareció a estos hombres que iban deprimidos tristes por una situación que ellos no podían manejar ni entender oh bendito Dios y Él comienza a hablar con estos hombres comienza dice la Biblia hablarle de la palabra de Dios y el corazón de estos hombres ardía pero no sabía quién hablaba con ellos hoy nos va a visitar el maestro hoy el maestro nos va a visitar y llegan a al final del camino y lo invitan a pasar a su casa hoy invitamos al Señor pasar a nuestra casa y el que no lo conoce hoy le invitará a pasar a su corazón y dice que el maestro sin identificarse con ellos parte el pan y les da a ellos como lo hacía de costumbre y ellos comenzaron a abrir su mente y su corazón porque Jesús les había revelado que Él era el maestro que había resucitado y parte el pan y les da de comer como de costumbre dice y los ojos de ellos fueron abiertos yo declaro que hoy daremos sacrificio de alabanza aquellos que se han sentido tristes aquellos que piensan que ya no hay esperanza el maestro te va a seguir y se va a meter en tu casa en tu compensación en tu empresa en tu familia oh Jesús que sería de nosotros si un día nos faltaras tú ayer le decía mi esposa amor que sería de nuestras vidas si Jesús no estuviera le digo yo a mi esposa para qué vivir para qué hacer nada si Jesús no estuviera en nuestras vidas qué sería de la vida del hombre si el maestro no está con ellos y dice la palabra de Dios que Jesús se desapareció y ellos le rogaban que se quedara a dormir ahí en su casa pero Jesús se había desaparecido y fue tan grande su motivación que habían caminado más o menos 11 kilómetros y a esa misma hora de la noche ellos decidan regresar a Jerusalén para encontrarse hay unos discípulos muy animados y decirles estuvimos con Jesús Él ha resucitado hey Jesús Jesús dígale así para qué vivir para qué vivir si no estás Jesús 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 todo me falta si me faltas todo me falta si me faltas tú Jesús Jesús para qué vivir para qué vivir si no estás Jesús 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 todo me falta si me faltas tú oh aleluya Señor que nos falte cualquier cosa pero que no nos faltes tú Jesús que nunca nos faltes Jesús Espíritu de Dios esta noche tú consolarás a tu pueblo hey estos hombres comenzaron a vivir la mejor experiencia que jamás alguien haya vivido cuando supieron que el maestro estaba caminando con ellos aleluya que diría que daría por vivir la experiencia que sucedió el camino en Mahú una conversación muy amena que haga palpitar mi corazón pero algo si te pediría que en mi casa te puedes quedar dígale si no te vayas no te vayas Jesús Jesús todo me falta todo me falta si me faltas tú Jesús Jesús para qué vivir si no estás Jesús 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 para qué cantar si no estás Jesús para qué casa para qué empresa para qué estudio si Él no está Jesús que nunca me faltes amado mío te has sentado en el lugar más alto el Padre te ha honrado por morir en la cruz exaltado exaltado seas Cristo en los cielos de toda la alabanza de toda la alabanza eres merecedor Jesús Jesús dígale a Jesús Jesús nada me falta todo me falta si me faltas tú oh Jesús Jesús para qué vivir para qué vivir si no estás si no estás Jesús 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 para qué cantar si no estás Jesús Jesús dígale así Jesús para qué vivir para qué vivir si no estás Señor aquellos hombres dice la palabra de Dios que salieron en la misma hora motivados no sentían que iban a volver a caminar otros 11 kilómetros de regreso en la noche por parte del desierto porque cuando Jesús se presenta a nuestras vidas oh el tiempo se desaparece las dificultades se desaparecen la pereza el desánimo se va oh Señor hoy sacrificamos alabanza a ti Señor en medio del problema en medio de la dificultad Jesús amado mío amado mío diga así oh hoy te entrendo mi ser y te doy el corazón yo vivo yo vivo para ti en cada palpitar mientras hay aliento en mí en mí Dios haz tu obra en mí hoy te rindo mi ser y te doy el corazón te doy la familia yo vivo para ti en cada palpita mientras hay aliento mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí hoy te rindo mi ser rindo de su ser y te doy el corazón te doy la familia todo en mi casa Señor yo vivo para ti en cada palpita en cada palpita mientras hay aliento en mí cada vez que palpite mi corazón yo quiero vivir para ti hoy te rindo mi ser rígale y te doy el corazón yo vivo para ti en cada palpita mientras hay aliento en mí mientras hay aliento yo quiero vivir para ti hoy te rindo mi ser y te doy el corazón hoy te doy el corazón yo quiero vivir solo para ti en cada palpita mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí hoy te rindo mi ser y te doy el corazón que lindo yo vivo para ti en cada palpita mientras hay aliento en mí imagínense como le palpitaba el corazón a aquellos hombres cuando regresaban de nuevo a Jerusalén y entraron a un aposento y ven a Pedro ven a los discípulos alabando al Señor y cada uno tenía una noticia que decía el Maestro ha resucitado pudimos ver al Maestro lo hemos visto lo hemos tocado partió el pan en nuestra mesa aleluya hoy te rindo mi ser y te doy el corazón yo vivo para ti en cada palpita mientras hay aliento en nosotros hermanos para qué vamos a vivir si no es para el Señor para qué hemos estado viviendo hoy hemos decidido hoy hemos decidido en cada palpitar de nuestro corazón vivir para Él porque no hay nadie como Él oh Jesús todo me falta si me faltas tú amado mío no hay nadie como tú nadie como tú no hay nadie como tú quiero vivir quiero vivir en cada palpitar Señor quiero aprovechar quiero aprovechar cada día para alabarte no hay nadie no hay nadie alabaré ahí en su casa donde está digno dígale digno 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 solo tú solo tú eres digno oh Jesús como viviríamos sin ti no te vayas oh oh hey quédate en mi casa hoy te adoramos en este lugar queremos vivir solo para ti en cada palpitar mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí aleluya que hermoso es adorar al rey sigue sigue con esa música que hermoso es adorar al rey Jesús que hermoso es exaltar su nombre ahí en su casa la presencia de Dios debe estar hermosa porque aquí está lindo te rendimos nuestra vida Jesús es para seguir pero el hermano Víctor va a ministrar la palabra también entonces luego de ministrar la palabra tendremos un ratito de oración también y luego entraremos en los periodos de oración hermano Víctor su tiempo para ministrar la palabra que lindo Señor que lindo Señor que maravilloso eres tú Jesús que lindo hoy te rendimos nuestro ser Señor hoy te rendimos nuestro ser Padre hoy te rendimos nuestro ser como aquellos hombres nunca volvieron a ser iguales nunca volvieron a ser iguales esos hombres gracias Jesús hoy vamos a hablar como podemos sacrificar alabanza en medio de los tiempos difíciles si Señor si se puede mi hermano que me escuches en esta hora si se puede sacrificar alabanza al Señor en medio de los tiempos difíciles porque nosotros no somos los encargados de manejar los tiempos difíciles los tiempos difíciles encargados de manejarlos en nuestro Señor nosotros solo tenemos la tarea de adorarlo de alabarlo de exaltarlo en medio de las dificultades dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13 15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él ¿de quién? de Jesucristo dice sacrificio de alabanza fruto de labios que confiesan su nombre esta noche estamos confesando el nombre del Señor esta noche estamos dando fruto de nuestros labios para Él que se merece toda la gloria el antiguo pacto el pacto de la ley era diferente al de ahora dice que en el sacrificio del antiguo pacto era obligatorio sacrificar los animales eran esas ofrendas que se tenían que hacer pero hoy en el nuevo pacto después de Jesucristo el sacrificio tiene que ser por amor el sacrificio tiene que ser voluntario en el sacrificio tiene que haber reconocimiento en el sacrificio tiene que haber reconocimiento dice el Salmo 50 14 sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo y oiga donde viene lo maravilloso dice e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás aleluya e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás que maravilloso Salmo hermanos porque porque hay áreas que le pertenecen o le tocan al hombre y hay áreas que le tocan a Dios cuál es el área que nos toca a nosotros es honrar al Señor adorarlo alabarlo cuando no entendemos los tiempos cuál es el área que le toca a Dios para sus hijos es librarnos en el tiempo de la angustia aleluya sabe que el Señor está mirándote ahí el Señor está observándote para que tú lo honres para que tú tú sacrificas alabanza y el área de nuestro Dios es librarnos en el tiempo de la angustia oh bendito sea tu nombre Señor gracias Jesús hoy te honramos entonces nosotros tenemos que sacrificar nuestra alabanza aunque no entendamos sabe que alabanza no tiene que ver solamente con cantar una canción a Dios alabanza tiene que ver también con darle a Él con darle nuestro tiempo darle de todo lo que somos darle una hora difícil que a veces el Señor nos esté llamando y también darle ofrendas también cantarle al Señor te adoramos en tiempos cuando no podemos manejar la situación en tiempos adversos como lo que estamos pasando sabes que solamente tenemos que confiar en el Señor y depositar toda nuestra fe en Él tenemos que sacrificar alabanza al Señor que significa sacrificio vamos a ver que significa sacrificio sacrificio significa ofrecer y dar algo a una deidad reconocimiento en reconocimiento a su divinidad un agradecimiento voluntariamente por eso se convierte en un sacrificio de alabanza cuando nosotros lo reconocemos a Él voluntariamente sin que nadie nos tenga que pagar nada sin que haya una ley como la que tenía Moisés sino que nosotros en el momento de la prueba levantamos nuestras manos donde quiera que estemos y le adoramos a Él y le bendecimos en el momento la dificultad y le decimos hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo te doy mi familia Señor todo yo vivo yo vivo para ti en cada palpita en cualquier momento en cualquier circunstancia que tú estés mi hermano en cualquier lugar sabe que dice la palabra de Dios que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín quizás a Caín ahora para sacrificar ofrenda a Dios no puede venir si no es del acto de la fe usted no puede hacer sacrificio de alabanza a Dios si no lo hace con fe creyendo que Dios es el único que nos va a levantar que Dios es el único que nos saca de cualquier situación por eso dice sacrifica alabanza y yo te libraré en el día de la angustia sabe que para muchos hay muchos aún cristianos que están angustiados porque piensan que no van a poder salir de alguna situación sabe que te digo yo esta noche hermano sacrifica alabanza comienza ahí en tu sala si comienza agarra tus hijos agarra tus hijos de la mano y levanta la mano y comienza a exaltarlo con una alabanza y hay muros que se comienzan a caer en este momento yo declaro que hay muros que se comienzan a caer porque cuando el hombre no tiene control de la situación hay un Dios poderoso que tiene todo el control de lo que está pasando a nuestro alrededor para él no es nada sabe que Jesús dice la palabra de Dios en el libro de Mateo ya les doy la cita dice que los sacerdotes se enojaron grandemente con Jesús porque Jesús comenzó a echar los que cambiaban a los que vendían animales en el templo porque no habían llegado aquellos sacerdotes aquellos cristianos que tenían años no habían llegado a adorar alabar al Señor de corazón sino que habían las cosas como un negocio y dice que se enojaron cuando vieron que algunos enfermos y algunos muchachos me gusta cuando dice eso que algunos jóvenes levantaban su hoja y decían osana en las alturas al hijo de David comenzaron a alabar comenzaron a rendir sacrificio de alabanza en el templo y la gente comenzó a decirle Jesús no oyes lo que dicen sabe que contestó Jesús dice no has leído que de la boca de los niños y de los que maman Dios perfeccionó la alabanza sabe que significa eso que Dios perfeccionó la alabanza de los que maman de los que lloran de los jóvenes de los niños de los inocentes de los cristianos que aunque tengan un mes de convertidos pero que le creen a Dios Dios va a perfeccionar una alabanza en su boca porque han decidido creerle a él y sabe que más un niño pequeño un niño pequeño no depende un niño no depende sino de su mamá para que lo alimente que significa eso Dios perfecciona perfeccionó en la boca de esos niños porque porque tenemos que ser como un niño tener total así como el niño tiene confianza que su madre es la única que lo puede alimentar nosotros tenemos que tener la confianza en Dios que cuando lo alabamos él es el único que nos levanta él es el único que nos saca de ese lugar Jesús 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 todo me falta si me faltas tú Jesús Jesús andaría en tiniebla si no fuera tu luz para que mis ojos si no miran en tu cruz salvándome Jesús que lindo Jesús hermano saben estos tiempos el Señor te dice invócame invócame iglesia invoquemos al Señor él dice usted el área suya es invocarme y el área mía es librarte hermanos nosotros no podemos librarnos de las adversidades de cosas que no entendemos que no tenemos el control pero Dios dice te libraré en el día de la angustia sacrifica alabanza al Señor alábale al Señor y él te va a librar en el día de la angustia sea como un niño en estos tiempos que él sabe que si no depende del pecho de la madre se muere de hambre nosotros tenemos que saber que si no dependemos de Dios no podemos seguir adelante porque él es el único que nos va a sacar adelante sacrifica la alabanza ahí y cierro con esto un día estoy preocupado porque iba tarde hace como 15 días y no iba a llegar a las 7 que tenía que entrar al pueblo por la restricción iba pasando acá por Esparza ya como a las 6 y 20 y tenía que no quería pasar por Lourdes después de las 7 de la noche y ya iba muy tarde por supuesto que no iba a grandes velocidades pero que hice yo digo Señor ya no tengo control de este tiempo voy a alabarte el único que voy a hacer y comencé hay una fiesta 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 continuamente en mí continuamente en mí hay una fiesta 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 desde que Cristo yo conocí y qué se fueron apartando los carros se fueron apartando se fueron apartando y hermanos estaba cruzando ahí faltando 15 para las 7 hermanos yo no tenía el control para otras cosas para quejarme el mundo se queja porque no conoce a Dios pero nosotros los hijos de Dios en estos tiempos sacrificaremos alabanza comience a alabarlo ahí donde está en su casa hermano oh aleluya dígale señor santo cuando usted no pueda pagar una deuda cuando a usted lo están llamando del banco cuando a usted le diagnosticaron una enfermedad comience a decir aleluya 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 háganlo un momentito háganlo un momentito aleluya perfecciona la alabanza como los niños que solo dependen de su madre aleluya aleluya sacrifica alabanza y él te levantará aleluya honra a tu Dios es el único que podemos honrar aleluya 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 Estamos en tiempo Solo de depender de Él Vamos a cerrar con una oración Estamos en tiempo De solo depender de Él Que más que aquel hombre Cleófas y su amigo Iban tristes por el camino Jamás veían una salida A su situación Iban tan bravos Que iban discutiendo Y Jesús les dijo ¿Por qué discuten? ¿Por qué discuten en el camino? Pero cuando Jesús les abrió los ojos Hermanos, su corazón comenzó a palpitar Tanto que regresaron Se devolvieron otra vez Sus 11 kilómetros de vuelta Porque hermanos Cuando Jesús aparece en nuestras vidas Nuestra energía se va al tope hermanos La iglesia tiene que ponernos Su energía al tope Porque Jesús nos va a visitar Cuando nosotros rindamos sacrificio De alabanza Fruto de labios Y se me olvidó decir esto ¿Por qué la Biblia le llama Fruto de labios? Porque al fruto le pusieron ese nombre Porque es agradable a los ojos Tiene un buen aroma Tiene una buena vista Un buen olor Alimenta Y ese es el fruto Que le vamos a dar al Señor Esta noche Con aroma Agradable Ante los ojos de Dios Colores brillantes Diversas Diversas Formas Ese es el fruto Que le ofrecemos A nuestro Señor Esta noche Amén Señor Gracias Gracias Jesús Gloria a Dios Que bueno Que bueno está su gesto hermanos Que hermoso Yo espero que usted lo haya disfrutado en su casa Bueno vamos a una parte importante La presentación de los diezmos Y de las ofrendas Y La presentación de los De las becas Dale gracias a los hermanos Porque Aún en medio de todas estas situaciones No han dejado de ayudar No han dejado de traer cositas al IFEC De aportar su dinero Gente que por internet Están depositando Las Los diezmos Y ofrendas Gracias hermanos Les agradecemos muchísimo Vamos a orar Por lo que Por lo que los hermanos traen hoy A la alfolí Hoy presentan Sus ofrendas Sus diezmos Padre En el nombre de Cristo El Santo de Israel Te pido Dios Que tú bendigas A cada hermano A cada hermana A cada niño A cada anciano Señor que con alegría Y corazón Presenta hoy Las ofrendas Ante ti Ofrenda Jehová Ofrenda con olor Gratísimo Dice la palabra Padre Los bendecimos Y declaramos Y desatamos Bendición De Dios Sobre ellos Que no les falte Que los hermanos Siempre tengan Que Dice No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que me bendigue pan Señor yo sé Que mis hermanos Tú los has bendecido Y los vas a bendecir más Ellos Ellos nunca 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 Les faltará Que tener Una mesa En su ropero En su zapatera Siempre tendrán Señor Porque ellos Con alegría y corazón Han dado Esto A tu reino Amén Y amén Gracias Ivón Vamos a saludar Hermanos A unos Cumpleñeros Yotania Amoya Tanita Feliz cumpleaños De parte del grupo De señoras De la Riviera Que cumpla Muchos años más Pero sana Amén Mario Hidalgo También está De cumpleaños La hermana Lida Acevedo Y Mayela Rodríguez Están en estos días Cumpliendo años En estos días Que bueno Pedimos al Dios Del cielo Que los bendiga Que desate Dios Su gran amor Su bendición Su provisión Que Dios Haga milagros Maravillosos Que como regalo De cumpleaños Dios haga cosas lindas Lindas Y maravillosas En sus vidas Gracias Dios Por mis hermanos Y mi hermana Mi hermano Señor Y mis hermanas Que señor Hoy cumplen Y en estos días Cumplen años Te alabamos Y te bendecimos Por la vida de ellos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Sigamos con Con Víctor Nos va Le va a cantar al Señor Y Dios les bendiga A todos Hermanos Nosotros estamos aquí Porque Hemos decidido Seguir al único Al amado Al deseado De las naciones Y esta noche Vamos a decir así Todos He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Oiga lo que dice La cruz Está ante mí El mundo quedó Atrás Ahí no hay nada Que hacer La cruz Está ante mí El mundo Quedó Atrás La cruz Está ante mí El mundo quedó Atrás No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Si tu mano Me ha traído Hasta aquí No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Si tu diestra Hasta aquí Nos ayudó No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Porque suave y hermosa es la alabanza dice la escritura vamos a entrar en el periodo de oración pero recordando que es un tiempo de guerra espiritual con alabanza peleamos así que el hermano Víctor ahora me va a dar la nota de como estaba antes anteriormente tocando para poder orar con la música antes de entrar en la primera oración que me corresponde el salmo 50 23 dice así que era parte del hermano Víctor pero él fue más espontáneo dice el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios antes de mostrarnos la salvación hay que ordenar los caminos así es que es una palabra que está ahí es profética ordenamos los caminos Dios nos muestra su salvación ahora para orarme corresponde el salmo 50 14 y 15 dice así el salmista sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás hermanos creo que no estamos angustiados estamos con la esperanza puesta en nuestro Dios así que confiemos levantemos nuestras manos al Rey con el efod con el shofar con la trompeta con lo que usted tenga ahí maestro déme esa nota para que exaltemos al Cordero de Dios Padre venimos a sacrificar la alabanza a ti venimos con un corazón dispuesto para ti oh Dios porque el socorro viene de lo alto viene de Dios mi socorro viene de Dios mi ayuda está en el Señor declaramos tu palabra e irrumpimos en el mundo espiritual declaramos que Jesucristo es el Señor Costa Rica está en las manos de Jesús Él es el Rey de Gloria el Todopoderoso declaramos que nada faltará a tu casa ningún bien dejará de llegar a tu casa porque el Señor está contigo está de tu lado Él te dice hoy nunca te dejaré nunca te desampararé yo estaré contigo yo estoy a tu lado recuerda yo soy yo a tu sanador yo soy el Dios que estuvo como hice yo soy el Dios que le hablé a través de la zarza hoy te hablo a ti y te digo hijo mío hija mía no temas esta enfermedad es para glorificar mi nombre aleluya esta situación que estás pasando quiero que veas mi gloria quiero que veas mi gloria quiero que sepas que yo soy tu Dios nunca te voy a dejar siempre voy a estar contigo honrame honrame bendíceme en medio de la prueba exáltame en medio de la situación difícil porque yo soy el Dios que te bendice yo soy el Dios que te fortalece que te dice hijo mío hija mía no temas yo estoy de tu lado conozco tu confianza en mí conozco que confías en mi nombre porque mi nombre es poder mi nombre es poder mi nombre es poder mi nombre es autoridad aleluya yo soy el gran yo soy yo soy el todopoderoso habrá algo imposible para mí te dice el Señor esta noche no hay nada no hay nada no hay nada imposible para Dios el cáncer el cáncer lo llevó en la cruz el cáncer lo llevó en la cruz los virus han muerto por la llaga de Jesús en su llaga fuimos nosotros sanados porque él sufrió el dolor él sufrió el quebranto él sufrió la cruz para bendecirte a ti para bendecir en tu casa estoy dando orden a los ángeles que vayan a visitarte a tu casa voy a estar contigo búscame en la madrugada búscame por la noche búscame por la tarde voy a manifestar mi gloria en tu casa levántase fojo suena el shofar suena la trompeta suena el pandero aleluya bendíceme exáltame yo soy el dios que vivo en la alabanza de mi pueblo yo soy el dios que escucho tu adoración que escucho tu alabanza aún en medio del dolor en medio de la escasez tú me adoras te bendeciré serás bendito al salir serás bendito al entrar serás bendito en la ciudad serás bendito en el campo yo estaré contigo abriré los cielos y bendeciré tu casa así como estuve en la casa de cornelio porque el me honró honrame y yo iré a tu casa me manifestaré a ti porque yo soy tu dios que te formé en el vientre de tu madre estuve allí presente para bendecirte declaramos bendición para tu casa declaramos bendición para tu familia esa maldición de escasez se rompe y se quiebra en el nombre de Jesús esa maldición de deuda en el nombre de Jesús empieza a caer en el nombre de Jesús y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor el Señor levantará tu cabeza el Señor levantará nuestra cabeza el Señor pagó el precio por mí y por ti te bendecimos en el nombre del Señor Jesús te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre lo que la oruga el saltón el revoltón y la langosta se comió yo lo devolveré yo te lo devolveré porque yo soy tu dios padre gracias por tu presencia en este lugar gracias por la presencia tuya en las casas estamos seguros que hay manifestación de Dios en las casas que hay gloria de Dios en la casa de mi hermano y en la casa de mi hermana porque el Espíritu Santo no tiene limitaciones el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está allá en tu casa el Espíritu Santo nos ha visitado y está con nosotros se ha quedado con nosotros aleluya hasta que la iglesia sea arrebatada aplauda al Rey de gloria dele alabanza y honor porque Él ya operó nosotros hemos anticipado la alabanza la queja la hemos eliminado hemos anticipado la alabanza porque la bendición viene 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 de lo alto en el nombre de Jesús aleluya mis hermanos José Pérez tiene a cargo la segunda oración bendito Dios mantenga esa actitud de alabanza al Señor que hasta este momento ha tenido ahí donde está en su casa levántese si no se ha levantado levántese los sacerdotes mesían la ofrenda a Jehová con todo su cuerpo para darle un sacrificio de alabanza con todo lo que eran con toda su vida levántese en este momento repita conmigo Salmos 93 del 1 al 5 vamos a leerlo Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá Jehová se levantó se vistió en el momento en el que le pediste a Dios salvación Jehová se vistió para levantarse para ceñirse los lomos para ir a darte la salvación verso 2 firme su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Señor levantamos su nombre exaltamos su nombre en alto queremos darte gloria alabanza adoración por las grandes y maravillosas obras que has hecho en nuestras vidas tú eres Dios tú eres nuestro Señor tu Espíritu Santo y tu presencia nos han traído por medio de los desiertos a lo largo de todos estos años y tú nos has ayudado en todo tiempo nuestra alabanza nuestra alabanza es para el Señor para el Dios todopoderoso para el Rey de Reyes Señor de Señores el único merecedor de alabanza Dios de nosotros reconocemos que eres Dios pueblo tuyo somos y ovejas de su prado tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos tú eres Dios Señor poderoso tus testimonios son firmes podemos verlo en cada una de las cosas que has hecho hasta este momento no nos has abandonado y por eso te alabamos y te exaltamos no importa la muralla no importa el muro que se ponga entre nosotros Señor confiamos y levantamos nuestra alabanza a ti levantamos nuestra voz para proclamar así como el pueblo de Israel en Jericó levantó su voz para decir y proclamar en grito Jesús Dios es el Señor hoy levantamos nuestras nuestras voces para decirte Jesucristo reina Dios es Dios de Dioses Rey de Reyes Señor de Señores levantamos nuestra voz levantamos nuestra voz como trompetas levantamos nuestra voz delante de ti Señor declarando que tú eres Dios tú nos has dado la victoria tú nos has dado la salvación la salvación viene de Jehová la salvación siempre ha venido de Jehová tú en tu infinita misericordia nos diste a tu hijo por salvación él llevó nuestro dolor él llevó cautiva la cautividad y él levantó nuestra vida al cielo tú nos has dado la salvación y te exaltamos Señor porque sólo tú mereces la gloria sólo tú mereces la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos engrandecemos al Señor exaltamos el nombre del Señor Jehová Dios de dioses Jehová Rey de reyes grande es el Dios de Israel grande es Jehová Jehová es su nombre Dios de los escuadrones de Israel levántate levántate Señor sean esparcidos tus enemigos alabamos su nombre exaltamos su nombre por las grandes y maravillosas obras que sabemos que harás con nosotros te exaltamos Dios y queremos seguirte exaltando con nuestro hermano Víctor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Dios de un aplauso ahí en su casa de un aplauso y levante la voz exalte al Señor Jesús porque grande es su nombre Jesús 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 para qué vivir si no estás Jesús 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 para qué cantar para qué cantar si no estás Jesús Jesús para qué matrimonio para qué casa si no estás tú Jesús para qué empresa para qué nada si tú no estás Señor pero cuando tú estás Señor todo cambia oh Jesús qué maravilloso eres oh que bendecimos Jesús 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 para qué vivir si no estás gloria al Señor gloria al Señor que noche más linda hermanos buena noche para alabar y exaltar el nombre del Señor para poner en alto el nombre de Cristo aquí está la presencia del Señor sentimos su presencia sentimos su misericordia sentimos su unción gracias Espíritu Santo por este momento tan lindo este momento de refrigero para ti Señor Jesús Salmo 95 6 versículo 7 venid adoremos y postrémonos adorillemos delante Jehová nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios nosotros pueblo suyo y ovejas de su prado si oyeres hoy su voz gracias Señor Jesús los puntos de oración Señor nos humillamos ante ti de todo corazón gracias Señor Jesús nos vamos a humillar en esta noche ante tu presencia Señor Jesús por tu misericordia hacia nosotros por amarnos por cuidarnos por guardarnos por guardar mi casa por guardar mis hijos mi esposa mi familia Señor gracias porque tú eres fiel y eres bueno Señor gracias porque tú eres Dios de misericordia Dios de pato has guardado nuestra iglesia mis hermanos has guardado nuestro pueblo Señor Jesús por eso te bendecimos y te damos alabanza a ti te damos gloria honra exaltación y adoración Señor por esta noche tan especial porque tuyo es el reino tuyo el poder tuyo la gloria tuyo la alabanza Espíritu Santo sin ti no podremos salir victoriosos tú eres tú eres quien da poder a tu pueblo Señor levanta este pueblo Espíritu Santo levanta tu iglesia en todo Costa Rica levanta Señor las naciones Espíritu Santo a tu nombre Dios damos gloria alabanza y adoración Señor yo bendigo mi casa a mis hijos mis hermanos mi familia mis nietos a mis hermanos aquí en la iglesia Señor a tu pueblo lo bendigo esta noche bendigo mi país Costa Rica Señor que tu nombre sea exaltado sobre la Juela sobre Cartago sobre Heredia sobre Limón sobre Punta Arena Señor que tu pueblo sea exaltado en este lugar Espíritu Santo decimos este pueblo Esparza ciudad del Espíritu Santo Señor plataforma del poder del Dios viviente Padre te exaltamos y te decimos porque tú eres bueno Señor porque has tenido cuidado de nosotros Señor tú nos has sanado nos has guardado nos has libertado Señor Jesús a ti sea la gloria el poder y la honra la alabanza la exaltación y la adoración Señor Padre nos arrodillamos delante estoy confesando que tú eres el Señor que tú eres el Rey de Reyes el Príncipe el Maravilloso no hay otro nombre dado a los hombres solo el nombre de Jesús Señor gracias Espíritu Santo por guardarnos en estos tiempos difíciles tú siempre estás Señor Jesús tú siempre estás tú nunca fallas tú nunca fallas Señor tú llegas a tiempo mira mis hermanos que tienen necesidades de sus casas Señor que en todas estas casas te alabemos a ti hagamos un altar de adoración de exaltación Señor acuérdate del huérfano acuérdate de la viuda acuérdate que no tienes Señor porque tú eres maravilloso tú eres hermoso tú eres digno de ser glorificado tú eres digno de ser exaltado Señor tú eres el grande el poderoso Señor tú eres creador del cielo y la tierra Señor y de todo lo que en ello hay Señor Jesús tú tienes cuidado de nosotros Señor tú tienes cuidado de tu pueblo Señor tú tienes cuidado de tu iglesia de mi familia de mis hermanos de mis pastores Señor Jesús de los hermanos que están aquí en la iglesia los que trabajamos para tu reino Señor Jesús te conocemos que solo tú eres Dios y no hay otro Dios oh Dios maravilloso no hay otro no hay otro Dios los dioses de los pueblos son ídolos mudos y no sirven Señor porque tú eres un Dios poderoso tú eres un Dios vivo que te sustentaste al tercer día y por eso te adoramos a ti Señor tú eres un Dios maravilloso que todo lo da Señor que tú eres maravilloso porque todo lo cumples Espíritu Santo gracias gracias Señor no tenemos que pagarte tanto amor tanta paz tanto gozo gracias Señor porque tú eres bueno Señor hasta aquí tú has bendecido a nuestra familia Señor Jesús acuérdate de tu pueblo Señor Jesús acuérdate de tu pueblo este día Señor Jesús acuérdate de nuestra familia Espíritu Santo bendice al que está enfermo sánale en su casa Dios para que tu nombre sea glorificado y exaltado Señor provea al que no tiene Espíritu Santo dale en abundancia en medio de esta pandemia Señor Jesús porque tú has permitido esto para que tu nombre se glorifique en toda la tierra Señor y tu arrolla se doble ante ti confíete que tú eres el Señor de Costa Rica y del mundo entero Señor Jesús te adoramos a ti te bendecimos Dios tu pueblo se ha exaltado en medio de las pruebas y esperamos solo en ti Señor solo en ti esperamos Señor Jesús no hay otro nombre solo el nombre de Jesús gracias por el sacrificio en la cruz gracias por tus maravillas por tus prodigios gracias por guardarnos por cuidarnos Señor Jesús gracias por amarnos Señor gracias por sanarnos Señor Jesús gracias por proveernos Señor por guardar mi casa mi esposa mis hijos mis hermanos Señor gracias por guardar la iglesia te adoramos a ti te bendecimos Dios te damos gloria te damos alabanza te damos adoración a ti Señor Jesús oh mi Dios tú eres maravilloso cuánto te amo Señor cuánto te amamos a ti Señor Jesús gracias porque tú eres fiel Señor y tu misericordia son nuevas cada mañana y cada noche veremos tu gloria Espíritu Santo sea tu nombre exaltado Dios sea tu nombre glorificado Señor Jesús derrama tu unción esta noche mira mis hermanos en su casa Señor si hay alguno en fuego ahora mismo Señor sándale Señor es para gloria de tu nombre Señor Jesús gracias Señor si hay alguno con necesidades súplele súplele para sus necesidades Espíritu Santo tú nos has guardado nos has dado Señor nos has dado mucho Espíritu de Dios gracias por este momento Señor tuya la gloria tuya la honra tuya la alabanza tuya la exaltación alabe al Señor mientras pueda hermano ahí en su casa con su familia alabe al Señor de la gloria de la alabanza de la adoración de la exaltación oh gracias Señor Jesús gracias Padre gracias Espíritu Santo te adoramos te bendecimos te exaltamos a ti tú eres el Señor y el Rey de mi casa tú eres el Señor y el Rey de la iglesia tú eres el Señor y Rey de Costa Rica guarda nuestro pueblo Señor guarda nuestra salida de nuestra entrada cada día Espíritu Santo te alabamos y te honramos a ti Señor en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús denle un aplauso al Señor en su casa alábale hermano alábale ahí en tu casa bendícele gracias Señor te adoramos a ti mi Rey gloria a Dios hermanos hoy es una noche de oración diferente con nuestro hermano Pastor Víctor ha sido increíble esto hermano vamos al Salmo 104 del 31 al 35 dice sea la gloria de Jehová para siempre alegre se Jehová en sus obras vamos gracias Dios gracias porque tu misericordia es para siempre tu gloria es para siempre Señor tú eres Dios aún en medio de los tiempos en medio de todo lo que estamos pasando tú eres nuestro Dios nos alegramos junto a ti Señor en todas tus obras Señor mi casa mi familia Señor nos inclinamos ahora delante de ti a darte toda la gloria a ti toda la honra a ti toda la alabanza porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu exaltación oh Dios recibe de tu pueblo esta noche recibe la gratitud Dios por cada cosa que ha pasado por cada cosa que pasará estamos en la voluntad perfecta tuya tú estás en control de todo Dios gracias mi Rey mi Dios mi Señor tú mira la tierra y ella tiembla Dios poder poder tú eres poder tú eres el todopoderoso tú eres el glorioso tú eres el sublime somos tus hijos pueblo santo escogido del sumo y gran poderoso Dios toca los montes y humean dice la palabra cuán poder hay en ti Dios y ahí ahí nos acoges en tu regazo ahí nos guardas ahí Señor estamos nosotros como tus hijos como lo más hermoso que tú tienes como la niña de tus ojos por eso te alabamos hermano levante tus manos en tu casa hermano levanta las manos allí en tu casa y bendiga el nombre del Señor exáltalo porque eres Dios y no hay otro Dios no hay otro Señor como Él fuerte poderoso temible no hay nadie que pueda tocar los montes y que humeen solo mi Dios Él mira la tierra hermano Él mira la tierra y tiembla Padre gracias mi Dios y mi Rey gracias mi Dios y mi Señor por habernos llamado por habernos escogido desde el vientre de nuestras madres nos pusiste nombre nos llamaste por nombre Dios el grande el eterno el sublime el maravilloso gracias Señor a ti Jehová cantaré en mi vida dígaselo a Él dígaselo a Él a ti cantaré habrá cántico en mi alma en mi espíritu todos los días Señor así como lo como lo explicó nuestro hermano Víctor ay Señor ya no más queja ya no más queja solo alabanza porque tú eres grande porque tú eres eterno porque tú tienes todo en el hueco de tu mano tú tienes mi casa mi familia mis hijos mis nietos dígaselo hermano dígaselo allí gracias gracias mi Dios cantaremos alabanzas a ti todos los días cantaremos Señor habrá un canto siempre en nuestro espíritu porque tú eres Dios a mi Dios cantaré salmo mientras viva mientras haya aliento de vida dígaselo hermano mientras haya aliento de vida Señor estaré siempre en la presencia de mi Dios mientras haya aliento de vida cantaré a ti mi Dios todos los días porque tú eres Dios porque no hay otro Dios porque no hay otro Señor todo lo que está fuera de ti son ídolos mudos muertos que no ven ni hablan que no escuchan ni tocan y no caminan Padre tú eres mi Dios tú eres mi Señor dulce será dígalo así dulce será mi meditación en ti y yo me regocijaré en ti oh Dios dígaselo a él Padre gracias te alabo Dios yo meditaré en ti todos los días todos los días me acordaré de ti Señor porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Señor sean consumidos de la tierra todos los pecadores los impíos dejen de ser dice la palabra bendice alma mía Jehová dígalo bendice alma mía Jehová dígalo bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios bendice oh alma mía al Dios eterno oh ramas gracias a ti Señor gracias a ti Señor te alabo te bendigo te glorifico tú eres mi Dios en ti Señor pensaré a cada momento en ti meditaré a cada momento todo lo que has hecho en mi casa todo lo que has hecho en la iglesia todo lo que has hecho en las familias Padre como no alabarte como no bendecirte vamos hermano ahí en tu casa bendiga a Dios bendiga a Dios mira a tu casa mira a tus hijos mira a tu esposa mira a tu esposo bendiga a Dios por ellos mira a tus nietitos ahí están bendiga a Dios por eso desate alabanzas delante del que vive del que reina del que está allí contigo Padre te alabamos Padre te bendecimos y Padre te glorificamos porque tú eres grande porque tú eres eterno porque tú eres maravilloso porque no hay nada ni nadie que se compare a ti tú eres el Dios de la gloria tú eres el Dios de la gloria oh en ti hemos confiado y en ti hemos creído Dios gracias ay así hermanos con nuestro hermano Víctor con esa música hermanos vamos a despedir este culto de oración increíble hermano esta semana será una semana de victoria será una semana de buenas noticias será una semana de bendición de Jehová será una semana donde tú verás a Dios hacer milagros será una semana donde tú verás a Dios abrir puertas abrir puertas que el diablo nunca va a cerrar verás a Dios hacer cosas lindas en medio de ti en medio de tus hijos en medio de tu casa verás a Dios hacer cosas maravillosas Padre gracias Señor yo te pido que bendigas y guardes Señor a mis hermanos a cada familia de la iglesia que hagan resplandecer tu rostro sobre ellos y de ellos tengas misericordia Padre en el nombre de Jesús que levantes sobre cada familia sobre cada joven sobre cada niño sobre cada anciano tus ojos tu rostro Señor le bendiga de mucha paz que haga resplandecer Señor tu nombre y levantes bandera de victoria sobre cada uno de ellos y así queda bendecido el pueblo de Dios así bendecimos al pueblo de Dios esta noche Señor será una noche Señor inolvidable para muchos Señor porque tú Señor has hecho cosas lindas has hecho cosas maravillosas aún en este momento estás sanando estás libertando estás dando Señor regalos a manos llenas estás llenando el regazo de mis hermanos ellos están viendo la mano tuya hacer milagros tu nombre sea sobre ellos tu presencia manifiesta sea sobre cada uno en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ahora tu casa se ha convertido en casa de adoración alábale oh exáltale con tu familia permita que la alabanza descienda tu lugar Jesús alaba a mi rey alaba a mi rey alaba a mi rey alaba a mi rey al rey de reyes Jesús 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 alábalo para qué vivir Señor no vivas más sin Él ¿Para qué vivir si no estás tú, Jesús? ¿Para qué cantar si no estás, Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.